¿Qué es la victoria del Valencia? ¿Qué es la victoria del Valencia? En ese remate era completamente legal Después del 2-1 Valencia mantendría la posición del partido Dominaría a su rival Y ya en el minuto 89 de encuentro Un penalti con Zaza Sobre el terreno de juego Penalti muy, muy, muy dudoso Sobre el delantero italiano Lo transformaría perfectamente Dani Parejo para poner el 3-1 en el marcador Muy enfadado el Levante Unión Deportiva Con estos resultados Va a seguir peleando por los puestos de abajo Y el Valencia recupera la tercera posición En detrimento del Real Madrid Acabó el partido en Mestalla Valencia 3-Levante 1